La Navidad está a la vuelta de la esquina, y hemos recopilado 35 diseños de uñas navideñas bonitos y elegantes para completar, y elevar, al máximo, tus looks festivos esta temporada. Por si te has quedado con ganas de más, hoy venimos a enseñarte más ideas de uñas navideñas elegantes de inspiración que hemos fichado, en Instagram para esta temporada 2022-2023. Sigue bajando para descubrirlas. Ya seas fan de L.A. manicura francesa, en todas sus versiones, te guste llevar las uñas decoradas o prefieras apostar por un diseño de uñas minimalista, en la galería encontrarás la inspiración que necesitas para esta temporada. Uñas con detalles de brilli brilli y avalorios, manicura natural y con base transparente y pequeños detalles sofisticados, manicura francesa en color rojo, y por supuesto, uñas protagonizadas por el verde, uno de los colores más característicos de la temporada navideña. Echa un vistazo a la galería. Uñas navideñas, en color verde empezamos la galería con estas uñas navideñas en color verde que son una alternativa perfecta al negro. Igual de elegante y fácil de combinar. Uñas navideñas, verde, blanco y plata si buscas un diseño de manicura más elaborado, puedes inspirarte en este que decora una base. Nude con blanco, metalizado emplateado y verde. Uñas navideñas, metalizadas seguimos con las uñas metalizadas, una de las grandes tendencias en manicura que arrasarán en 2023. Sin duda, un acierto seguro para la época más festiva del año. Uñas navideñas, en color rojo las uñas en color rojo nunca fallan, y son un máste en la temporada de navidad. Nos ha encantado este diseño que combina el esmalte rojo con un diseño simulando un bastoncillo de caramelo en el dedo pequeño. Uñas navideñas, francesas si no quieres arriesgar demasiado, no te preocupes, porque siempre puedes optar por una manicura francesa clásica y decorarla con algún detalle de brillo. Uñas navideñas, con brilli brilli en cualquier caso, siempre puedes optar por simular la manicura francesa con un esmalte de purpurina, y conseguir un resultado así de bonito. Uñas navideñas, al desnudo si eres fan de la tendencia de las uñas naturales, este diseño de manicura que combina un esmalte transparente con otro de purpurina emplateado es para ti. Uñas navideñas, transparentes decoradas siguiendo con la tendencia de las uñas transparentes decoradas, te enseñamos este diseño que combina una base natural con detalles en dorado. Uñas navideñas, Kids Rojas